De culo, así empezó Amaya el último concierto de Operación Triunfo. De culo, así empezó literalmente Amaya Romero su último concierto, en el que un traspiés le hizo pasar un mal rato y un poco de vergüenza. Si hay una palabra que puede definir a la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Amaya Romero, es la naturalidad. Tanto a lo largo del programa, donde no dudó en aparecer delante de las cámaras sin depilar, como después de él, cuando enseñó sin querer dónde vivía, la de Navarra ha derrochado una sencillez y una sinceridad que no ha hecho sino aumentar su número de seguidores. Enamorados de su voz y de su forma de ser a partes iguales, han sido muchas las personas que han hecho un hueco en sus agendas para acudir a uno de los conciertos de OT 2018 y poder disfrutar así de Amaya y del resto de cantantes de la edición. Sin ir más lejos, el pasado viernes tuvo lugar el último de los espectáculos en Málaga, donde Amaya volvió a sacar a relucir su yo más natural y, además, sin pretenderlo. Nada más empezar el concierto, la representante de España en Eurovisión se disponía a bajar las escaleras del concierto cuando, azares del destino, se escurrió y cayó de culo sobre los escalones por unos segundos. Un culetazo que no fue más allá de un pequeño susto y que despertó la caballerosidad de dos de sus compañeros, Juan Antonio y Alfred, que acudieron rápidamente a su rescate, aunque en balde, porque Amaya se levantó enseguida, rescatándose a sí misma. Eso sí, la joven no pudo evitar poner cara de susto tal y como se puede ver en los diferentes vídeos que han compartido algunos de los espectadores. Unos días antes, aunque sin accidentes de por medio, Amaya también se subió a los escenarios. Concretamente a los del famoso Festival Primavera Sound, sobre los que dejó claro que es más que una triunfita y que su voz puede gustar a cualquiera en casi cualquier género musical.